El Congreso vota no a la investidura de Feijóo. Se ha celebrado la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, donde el Congreso le ha dado un más que esperable no. Finalmente, Feijóo ha logrado 162 votos a favor por 168 en contra. Efectivamente, lo mismo que tenía el 23J, es decir, los mismos apoyos. El apoyo del PP, el apoyo de Vox, el apoyo de UPN y el apoyo de es que nos ha hecho perder varios meses de tiempo y dado muchos rodeos a una cosa que todo el mundo veía evidente, que no tenía apoyos para lograr sacar adelante la investidura. Pese a eso, lo ha intentado de manera bastante jocosa. La verdad es que ha sido un episodio bastante surrealista. Se ha celebrado la primera parte de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, que se ha dado con un esperable no. ¿Qué necesitaba Feijóo para salir investido en esta primera parte de la sesión? Pues bueno, meditaba 166 o más votos favorables. ¿Qué ha obtenido? Bueno, mayoría absoluta, lo que se conoce como mayoría absoluta, que en este caso son 176 o más. ¿Qué ha obtenido? Pues ha obtenido 162 votos. Quiere decir, los mismos que tenía el 23J. 137 del Partido Popular, 33 de Vox, 1 Unión del Pueblo Navarro y 1 de Coalición Canaria. Vamos, que lo de estos meses no ha valido para nada. Cosa que ya se sabía. Ojo. En contra, pues bueno, le ha votado el resto de la cámara. Es decir, PSOE, Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Comuns, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Más Madrid, Compromís y Venega. Es decir, el resto de la cámara. Me he dejado a alguien más por ahí, creo. Pero, vamos, 168 votos en contra. Y, pues bueno, Feijóo se ha quedado a 4, como ya pasó el 23J. Realmente, la siguiente semana, que fue cuando Feijóo ganó un escaño más, lo cual complicó el proceso de investidura también para Pedro Sánchez. Y donde ha habido cierto toma y daca, ¿no? La verdad es que han habido intervenciones tan interesantes, por parte, por ejemplo, de tanto el PNV. La verdad es que ha tenido muchas intervenciones curiosas, como por parte de Bildu y tal. Por un lado, Aitor Esteban, que ha sido de los primeros en tomar la palabra, poco después de que empezase la sesión a las 9, ha recalcado su honor rotundo a Feijóo. La verdad es que el PNV ha tenido al PP en la espalda todo el rato, siguiéndole cuando desde el minuto 1 le dijo que no. Además, ha sido bastante contundente con unas declaraciones que me han gustado. No es cierto que contando con los votos suficientes, ustedes hayan rechazado la presidencia. Porque para añadir nuestros votos, ustedes tendrían que restar 33 votos. Y lo mismo en el caso de Junts. ¿Vale? O sea, diciendo que mientras tenga que depender de Vox, aquí no hay nada que hablar. ¿Vale? Por su parte, una cuestión que ha puesto Bildu sobre la mesa, que me ha gustado bastante, cuando Feijóo les ha interpelado de por qué apoyan al PSOE, les ha dicho por el antifascismo, la defensa de la clase trabajadora y la supervivencia de nuestra nación. La verdad es que el compromiso antifascista de Bildu, yo creo que es el más fuerte entre los partidos regionalistas e independentistas. ¿Vale? Es decir, es la asumación que más lo recalca este tema. Aquí ha habido una cosa que ha molestado bastante, tanto a que ha molestado mucho al PNV, que es que ese hijo ha dicho, ¿estos son vascos? Pues les respondo a los dos a la vez. Y claro, el PNV no se lo ha tomado, pero que nada bien, ¿sabes? Nada, nada bien. Nada, luego ha seguido interviniendo pues el grupo mixto, ¿no? Que bueno, pues UPN y CC, Conición Canaria, pues lo que estaba claro, ¿no? Aquí había, me hacía gracia que había gente que dudaba de a quién votaría Coalición Canaria y tú, joder, pero sí, conición canaria no ha hecho otra cosa más que seguidísimo al PP. Es decir, que votase en otra, en otra, en otro orden sería muy extraño, ¿no? También el PNV, que le ha negado, por supuesto, el apoyo y una intervención que me ha dado mucha atención a la de Cuca Gamarra, que ha dicho que su partido, pues, votaría a favor de Fijó. Y tú, hombre, como que es el mismo partido. Es decir, está, este ejercicio ¿no? De disociarse y hacer como, como que es otro partido y que le apoye y tal, un poco absurdo, ¿vale? Ya te digo, la votación ha tenido lugar casi sobre la 1, 12.55 y, bueno, dado el resultado que os hemos contado, donde han habido más, no es, donde ha habido, donde no ha tenido mayoría absoluta y, por lo tanto, la cuestión cae, ¿vale? ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues, bueno, hay una siguiente sesión de investidura en unas 48 horas, es decir, este día antes de septiembre y la votación creo que no puede producirse antes de las 2 menos cuarto, lo que esto cuando acabó la anterior o algo así, ¿vale? En este caso, el PP solo necesita más si es que no es, mayoría 5. Una cosa que paralelanta y es realmente igual de lejos que la mayoría absoluta, ¿vale? Porque no hay posibilidad o, en principio no hay, de que ningún grupo se abstenga, ¿vale? Podría haber una sorpresa a última hora, pero nada apunta a esto, ¿vale? Aquí hay un procedimiento algo más acortado, ya que tanto el candidato como las respuestas tienen menos tiempo para pronunciarse, ¿vale? ¿Qué pasa si Feijóo no lo consigue esta vez el viernes? Pues, en este caso, la candidatura de Feijóo caería y el rey debería nombrar un nuevo candidato. Aquí hay gente de extrema derecha, como sabéis, son muy democráticos, dicen, ay, pues como nadie más tiene apoyos, porque el resto de formaciones no han confirmado su apoyo al PSOE, pues el rey podría convocar elecciones y tú, vamos, eso es prácticamente un golpe, ¿sabes? Es decir, que hay un candidato que en verdad sí que tiene, pues que aquí por una cuestión simplemente aritmética, el rey decidá que no y que elecciones, ¿vale? Eso sería una cosa que, vamos, no va a pasar, pero se puede ser vamos a armar y a la de Cristo. Y, bueno, a mí nada es que me parece muy, muy curioso y he querido recordar un poco el viacrucis, ¿no? Que ha pasado el Partido Popular con el tema del nombramiento, porque cada vez que ha sido, es prepéntico, ¿eh? Es decir, ha sido para tenerlo en cuenta, es decir, por un lado tenemos qué pasó, ¿no? Es decir, qué pasó inicialmente. Tras el 23J estaba claro que los números no daban, esto era una obviedad. ¿Y qué pasó con el bebé? Que se enrocó. No, no, vamos a conseguirlo. No, es posible, vamos a intentarlo. ¿Y tú? Pero si es que los números no pueden cambiar, no hay una aritmética posible para que te cambie, ¿vale? Es decir, todo el mundo te deja claro que no, o sea, que por descontado, porque somos funciones de izquierda, tienen nada que hablar con un gobierno de MPE y Vox, y entonces tus dos opciones son tus dos aliados históricos, Junts y el PNV, pero claro, ¿cómo van a pactar con un partido que necesita a otro que dice que les va a ilegalizar? Y que además ese partido también dice que no quiere nada con otros dos. Posible. En cambio, el Partido Popular estaba obcecado en seguir por esta vía. ¿Qué pasó? Que el PNV empezó a perseguir al PNV, y el PNV era muy preciso porque les ha dicho que no, pero claramente, cuando con el PN nada que hablar, cinco o seis veces, cinco o seis declaraciones, de Aitor Esteban, después de otra consejera de no sé qué del PNV, ahí intentándolo. O sea, que al final ya, a finales de agosto se rindieron. Luego lo de Junts, es que es graciosísimo porque Junts es que estaba prácticamente fuera de la ley. Era un partido que había ido contra la Constitución, no sé qué, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, llegaba en la cárcel, mi, 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 y de repente pues ya es una persona con la que hay que negociar. A ver, esto además es ridículo porque esto además desvela cómo es de verdad PP y le deja sin mucha fuerza para luego condenar que otros negocien. Es decir, que PP, si Carles Puigdemont hubiera accedido y Junts hubiera accedido, le habría investido dándole cosas. Esta es la realidad. Y pese a esto, ¿vale? Pese a ver que aquí había poco que rascar, Felipe VI le nombró candidato a la presidencia. De hecho el PP intentó, hay que acordarse, reunirse con fuerzas de izquierda, que fue gracioso la mayoría de fuerzas de izquierda directamente le dejaron plantado. Es decir, no fueron ni a reunirse con él porque fue. Es que no tiene sentido que nos reunamos, ¿vale? Pero es que lo más experto en mi opinión fue la parte de derogar el sanchismo e ir a reunirte con el PSOE. Es que esta parte es la que más gracia me hizo. Es decir, vamos a tu campaña en que hay que derogar el sanchismo, ¿vale? Y vas a reunirte con el PSOE para pedirle por favor que te deje gobernar, que fuera del famoso meme de rogar al sanchismo, ¿no? Han pasado de derogar el sanchismo a rogar al sanchismo. Además, con un pacto ridículo, ¿no? De déjame gobernar dos años y tras eso hacemos elecciones. En plan, que no tiene nada, ningún sentido. Es decir, vas a teóricamente, porque no es así, tú peor enemigo, a que te ceda el poder, un poder que tú cuando pudiste no le cediste en ningún momento, para que gobierne él, él se quede, él se queda fuera cuando ahora mismo siguen el poder y posiblemente pueda gobernar. Y si hay elecciones puede que le vaya bien, para que gobiernes tú. Además, sabiendo el efecto Moncloa, que es que cuando alguien llega al poder, lo normal es que de base le refuercen. Es decir, es muy raro que alguien tras cuatro años se vaya fuera, ¿vale? No sé, es que no tenía ningún sentido. Pero el PP quiso ir, ¿no? Para que el PSOE deje claro que prefiere a los independentistas de Abildo antes del bebé. Pero eso sabe toda España, fijo. Quiero decir, es que eso sabe cualquiera, ¿vale? Eso sabe cualquier persona del mundo. O sea, es absurdo, ¿vale? Esta tecnificación que ha hecho el Partido Popular y encima sus palmeros aplaudiendo. Muy bien, sí, eso es lo que tiene el delito. No tiene ningún sentido. Todo esto que estás haciendo. Y bueno, lo gracioso es que antes de esta investidura, el PP ya estaba reconociendo que la investidura estaba perdida, ¿vale? Con razón por la cual han montado la manifestación esta es perpéntica. Es que es la manifestación porque hemos perdido. Es que antes se podría se podría asumir así. Y lo más grave, en mi opinión también, es que ya ha estado todo el rato apelando al transfugismo. Así. Es que, joder, o sea, ya no hablamos de que esté comprando gente. Que también, si pudiera. Como no puede comprar, porque Pedro Sánchez que es muy zorro, muy listo. Para ya la anterior vez, puso a gente muy cercana suya como diputado. Es decir, a gente de confianza. Pero es que esta vez lo hizo más. De hecho, por ejemplo, las listas de Castilla y León, ¿vale? Con Page. Ahí de Castilla-La Mancha, perdón. No ha sido Page. Metió en la mano. ¿Vale? Porque no se fiaba un pelo. ¿Vale? O sea, no se fiaba un pelo de lo que podía hacer Page y de su gente. Pero claro, aquí no había nadie que comprar. Y claro, y el resto de partidos es que directamente no hay densidad. Porque claro, muchos partidos tienen 1 o 2. Pues quiere ser líder del partido y el segundo del partido. Ese no te va a vender. Digamos. O bueno, a lo mejor no es el caso, pero vamos, que gente muy relevante. Lo mismo con el resto de formaciones, ¿no? Entonces, no tienes a nadie al que comprar. Que esto es lo grave. Que el PP compraría. Es decir, si alguien dijera, me vendo, yo le diría, ¿cuánto? Toma toda la chequera, ¿no? Porque ya ha hecho en otras ocasiones. O sea, que presuntamente actuaría así. Entonces, no sé. Ha sido todo bastante esperpéntico, tirando de que si antiguos líderes, ¿no? Hemos visto toda la vieja guardia del PSOE aquí criticar y a Alfonso Guerra y que si Leguina y que si Felipe González. Pero la cuestión es que no tenían los votos ni tampoco el apoyo de los españoles. Es al fin y al cabo de lo que estamos hablando. Lo que sí que le ha mostrado su apoyo es Abascal. Lo que menos querría, fijo, ¿vale? Abascal ha aprovechado para ir a la suya, ¿no? Porque mientras la gente le ha dicho, fijo, el problema que tenemos para pactar contigo es sobre todo Abascal. Pues Abascal ha dicho, pues aquí estoy yo, ¿no? Y lo que se ha dicho es que tienen que hacer un gran pacto nacional sin complejos. Y que fijo, tiene que cargarse a la gente que tiene complejitos, ¿no? Que es que no está de acuerdo con pactar con el partido este que tiene al líder falangista y tal, que eso, bueno, son nimiedades. Y que hagan un gran pacto ya abiertamente. Que es una cosa que, además, o sea, para el PP es malo, pero el PP quiere hacernos creer que hay otra opción y no otra opción. Es decir, su destino está inevitablemente unido a Vox, ¿vale? Y además, Vox esto lo sabe y, de hecho, yo los he llamado hoy en Twitter la ultraderechita Felpudo, ¿vale? Porque es que el PP no deja de insultarles, o sea, no deja de romper con ellos, es decir, que no quiere pactar, es decir, que si pacta con ellos va a elecciones, como lo hace, tanto en Extremadura como en Murcia. Decir que son lo peor, que son la extrema derecha. Y Vox está así con la cabeza agacha. Sí, 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 pero somos amigos. Venga, va, dilo. Dilo a todo el mundo, que somos amigos. A veces es como que Vox ha aceptado, ha roto esa posición que tuvo durante un tiempo, que la verdad es que fue de las fuerzas de nueva política la que menos lo tenía. Pero también hubo un momento que Vox luchaba contra el bipartidismo y contra la casta política y no sé qué, ¿no? Cuando son súper casta ellos, siempre lo han sido. Pero ahora ya no ha admitido su posición subalterna. Es decir, de que son la comparsa del PP, ¿vale? Lo cual es una realidad, es una realidad innegable, pero, ojo, que les puede venir muy mal a muchos niveles. Es decir, porque por un lado, el votante de derecha sí que puede recompensar que esta gente estén aliados, pero por otro lado, su alternidad absoluta. Una, a tu puntualidad de pensar que si vais a estar siempre juntos y no hay otra opción, ¿para qué te va a votar? ¿No? Es decir. Y dos, en caso de repetición electoral, ¿qué podría pasar? Que quizás también por eso Vox está tan sumiso, ¿no? Porque como se repitan elecciones, sabe que sigue perdiendo diputados. Y a partir de cierto nivel que pierde diputados, te vas, te vas al cubano, ¿no? Entonces, hemos cambiado esa ultraderechita cobarde, ¿no? Que llamaba derechita, perdón, que llamaba derechita cobarde al PP, pues esta ultraderechita sumisa al Partido Popular. Lo cual es un cambio muy grande y demuestra hasta qué punto Vox sabe que está débil. Sí. Bien, buen resumen de la pandemia esta. Es que, joder, es que ha sido tristísimo. Yo, para mí, la mejor parte de toda, de todo este rollo, ha sido la de, la de Feijóo, diciéndole a Pedro Sánchez que le dejara gobernar dos años. Y te monta una manifestación y se pone a criticar a Puigdemont y luego le pide sus votos. O sea, es que la gente no se da cuenta de, 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 es que, no sé, es que, es que, es que ha sido la cosa más perpéntica. O sea, Feijóo es el líder político más desubicado. Es que está desubicadísimo. Entonces está desubicadísimo el, 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 el tipo. Se dedica a insultar, bueno, a insultar, a criticar y a rajar, mejor dicho, a la gente a la que luego le pide apoyo. Que vale, que eso es verdad que lo ha hecho muchos partes. O sea, por ejemplo, Podemos ha criticado mucho al PSOE y lo ha pactado con ellos y tal. Pero bueno, siempre ha sido muy exigente y le ha marcado mucho las pautas. Vox es ya, oye, sin, prácticamente condiciones, eh, aguantando mierda. O sea, es que se han convertido, se han convertido en una caricatura de lo que fue Vox. O sea, es que, es que, vamos, Vox está en vías de desaparición. O sea, o cambia mucho la torta, que podría cambiar, pero está en vías de desaparición. Vamos, totalmente. No tiene absolutamente, y Pepe, lo que yo no me explico es como, como el Pepe con, con, es que, joder, es que echo de menos a Pablo Casado. Es que esto, es que por lo menos Pablo Casado era coherente. Yo lo veía más coherente en su línea. No me gustaba su línea, pero más o menos ha ido consistente y los cambios los hacía de a poquito. Pero es que este señor cada día dice una cosa. Cada día dice una cosa. Yo de verdad que no, no sé, no entiendo muy bien. O sea, es que actúa como si no tuviese un guión. Es como, pues ahora esto, pues ahora lo otro. Es como, no sé, no termino yo de entender, de entender este rollo que se lleva, la verdad, lo de montarte una manifestación, que es como, ¿por qué? Es que luego critican a la izquierda porque monta manifestaciones antifascistas y cosas así. Y es como, ¿qué esperabas exactamente con la manifestación? Sacar músculo. Es que no, es que no sé, están en un, están como en su mundo y no, es como, ya está, no sumas para la investidura, pues ya está, tío, hasta a un lado, porque no pasa nada. Es decir, le podría haber pasado a cualquiera. No intentes maniobrar y, sobre todo, no te pongas a insultar. O sea, quiero decir, yo entiendo que antes de unas elecciones, tú criticas a todos los partidos. Luego pasas a las elecciones y los quieres a todos. Pero es que aquí, incluso con el resultado sobre la mesa, rajando de los partidos a los cuales te vas a tener que acercar, si o sí. Y luego también es cierto, comparto la idea de que, claro, el problema de Vox es que no se entiende con nadie, nada más que con el PP. Que, ojo, el PP podría no entenderse con Vox si quisiera. Podría acercarse a otro tipo de partidos si quisiera. Lo que pasa que, claro, eso, aparte de que le dificulta la gobernabilidad, ya no cuela. O sea, estás discursivamente ligado a la extrema derecha. Pablo Casado intentó, de alguna manera, romper un poco con Vox, pero, pero mira, no le salió, no le salió demasiado bien. Y ahora, ojo, entender a PP y a Vox como un binomio, yo creo que perjudica en general a la democracia, a los derechos humanos, a las libertades. O sea, yo me he negado desde siempre a hablar de bloque de derechas. Para mí está los partidos democráticos, muy entre comillas, y la extrema derecha. Yo preferiría mil veces un pacto PP-PSOE, o PP-Podemos incluso, que cualquiera posibilite que Vox tenga acceso a un puesto de poder. Pero es cierto que, por otro lado, nos revela la verdad. Que es que Vox es un partido del sistema. Pues es un partido que está aquí para, uno, alcanzar poder por intereses particulares, y dos, para proteger los privilegios de unos pocos. Y ya los partidos de la derecha. Si la derecha tuviese principios democráticos, principios éticos, si el PP tuviese algún tipo de principio más allá que mirarse el bolsillo, y no dudo de que pueda haber gente dentro del PP que lo tenga, ojo, hablo a nivel macro, pues igual otro gallo cantaría. Si el PP se pareciera más a la derecha europea, pues igual a lo mejor serían diferentes. Pero como no es así, pues mira, tenemos lo que tenemos. Esto es muy bueno. Lo siguiente ya será Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, nos falta, bueno, falta la votación, la segunda votación. Sí, sí, no, ya lo he comentado antes, que bueno, falta la segunda votación, que en principio tiene pinta de que hacer lo mismo. Y lo del rey, que el rey podrá nombrar. En principio debería nombrar. Y como he comentado antes, sería un auténtico escándalo, ¿no? Que como alguna gente de extrema derecha, pues el rey podría no nombrar a nadie y ir a elecciones. Esa cacicada está fuera de los cálculos de Felipe VI. Yo creo que, bueno, hemos dado un buen repasito. Ahora es que han pasado bastantes cosas, ¿eh? Además, me hace mucha gracia, Adrián, lo desaparecido que está Vox, ¿eh? El panorama. Sí. Es como que tiene muy claro que han sido una fuerza catalizadora de la izquierda, ¿no? Una fuerza a la que se ha reaccionado con mucha fuerza normal, ¿no? Porque ellos vienen aquí a quitarnos derechos. Y están como en modo silencioso. No sé si están con la traslegia de, a ver si hay repetición electoral y la gente se olvida que existimos. Mira, ha salido, no lo hemos comentado, pero mira, ha salido la concejala de Cuidem Godella, el pacto de Podemos-Esquerra Unida-Compromís de Godella. Irene, coño, tú y yo la conocemos. Irene Ferrer. Ha salido en todo es mentira con Risto porque el vicealcalde de Godella, que es del PP, le ha dicho en un pleno que tan abierta que es que a ver cuándo hacen un trío. Ah, es verdad. Y se ha descojonado en el pleno del comentario el concejal de Vox. Ha sido como, ¿what? Terrible. Quintelo vasco, ¿eh? Además, aquí, aquí al lado, ¿eh? Madre mía, madre mía. Pobre Irene. Ahora, luego le hablaré. Madre mía. Chaval. No me había enterado, ¿eh? No me había enterado. Lo he visto ahora de casualidad por el Insta. Eh... Terrible. Imagínate en un pleno. Madre mía. Te dicen algo así. Y me levanto y le doy una hostia. Me lo pecha. Yo le parto los dientes. O le digo, mira, eso me lo dices a la salida. Madre mía. De verdad. El vicealcalde, ¿eh? Vicealcalde de Bodella. Bodella es un municipio de Valencia. Para que no lo sepa.